what hey youtube whatsapp youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de geometry dash únicamente lo acabé de instalar y bueno pase esto pase el otro para esto así que vamos por el de out así que vamos para allá a ver qué hay vamos a ir por aquí no y bueno sí vamos vamos aquí ah no ahí no así que vamos ahí vamos estamos por aquí así que Whatsapp de TV vamos vamos estamos en directo agarrando y tercero vamos vamos oh 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 no me cago vamos por este vamos oh 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 vamos tres estrellas oh oh dos llaves una rueda oh 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 tres llaves oh pero mira nada más que chula oh 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 oh